Este 27 de febrero concluye el plazo para que los usuarios preferentes del transporte público Crobús lleven a cabo la actualización de sus datos para el programa de apoyo para el uso del transporte público Crobús y la fecha límite para los nuevos registros será hasta el próximo 11 de marzo. Lo da a conocer Tonatuz Cervantes Curiel, secretario de Desarrollo Social Estatal. Explicó que para actualizar datos hay que ingresar a la página www.querétaro.gov.mx y seguir las instrucciones, por lo que se debe tener a la mano el CUR, el folio de tarjeta Crobús o folio de la boleta de apoyo. Para los nuevos registros, puntualizó, es necesario acudir a los módulos ubicados en las gestplanadas de las delegaciones municipales de Félix Osores, Cerrito Colorado, Epic Menio González, Calle Tlaloc, Desarrollo San Pablo, en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, así como en el Centro de Emisión de Tarjetas Crobús en Constituyentes, atrás del Mercado Mariano Escobedo, en un horario de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y los requisitos se encuentran en la página antes mencionada, o bien pueden llamar a los teléfonos 800-237-2223 o al 211-7070, así como en las redes sociales Facebook, Secretaría de Desarrollo Social, Twitter, arroba, CDSOC, Crétaro e Instagram. 27 de febrero, mañana concluye el proceso de actualización, yo espero llegar hoy por la tarde a Querétaro, contar hasta el viernes tenemos aproximadamente 52 mil actualizaciones a través de la página www.queretaro.gov.mx. Pedirle a la población es fundamental que este padrón de beneficiarios de 116 mil beneficiarios del año 2019, actualicen sus datos porque de esta forma vamos a facilitar la entrega del apoyo económico. Desde el municipio de Jalpan de Serra, con imágenes de David Fergrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.